bueno hasta aquí llegamos y sigan en lo suyo que aquí no se ha perdido nada espera y me que hago ahora suscríbete al canal del blonde no olvides darle like y compartirlo es lo que hacemos de una vez o sea le caemos de una vez no 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 vamos a caer por aquí los edificios de al lado aquí intento esa minecar gota rara esta vida claro porque si no ustedes me quitan el arma desgraciados yo creo que la tipa no ha caído y ya está la taja agarrando en el aire no me voy a caer ahi no ya cae muy atrás mira que hay el edificio de al lado cae muy atrás a ver como vamos que sea por todo lado hay una vez esta safe para tener que matar vale camisa hay que hipote de esto hay 5 hay 5 aquí para que quiera ya se fue increíble ah bueno ah 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 donde mira la patineta y tu da una maroma en el aire y ya hay no creas que tengo muy buenas armas ven conmigo oi 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 Yo la agarre No, yo no la tengo No, que esta aqui abajo para que tu veas que ella dispara de una vez Ah, la torreta No, 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 la meto Hay amasial por que ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde tú llevas un fusil? No Cualquier vaina hay uno bien preparado, oye ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! 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 ¡Todo cuidado ahí arriba! ¡Ah! ¡Qué roda y mano está pichado! ¡No! ¡Tienen el IP! ¡No! ¡Tienen el IP! ¡Dónde está la antena mano! ¡Ahí que tan ve! ¡En la cosita prieta! ¡Vamos para acá! ¡Vamos para acá mano! ¡Vamos para acá! ¡Vamos para acá mano! ¡Vamos! 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 ¡Cuidado! ¡Hay uno alto izquierdo y hay otro! ¡Cuidado! ¡Ahí mismo! ¡Tienen que mover ese! ¡Me ha quedado ese verdad que fue! Yo creo que sí ¡Ahí! ¡La tarjeta está ahí arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Hay que buscar la tarjeta y a matarlo Javier! ¡Porque va a revivir a Michael y Magic! ¡Tienen bala de Nighter! ¡Ahí aún no está disparando! ¡Vamos! 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 ¡Eh! ¡Taki! ¡Seg! ¡Ahí tengo que matar! ¡Vamos! ¡Vamos! a la zona a la zona muchachona a la zona muchachona ap 있나 a la zona muchachona por aquí por al medio tiene que estar por ahí no esta lejos en patineta ve allá arriba donde esta joderly en la torre de control quédese acá abajo donde están Van arriba ellos Van bajando, van bajando Cuidado, cuidado que van bajando Uno en el sueldo Míralo allí donde están los otros Míralo allí Ahí la patineta El diablo pero se le quedó pisar No tomo, no tomo, no tomo Ese está dado ahí de la patineta Ese está un tiro literal ese Ese mierda Y qué es eso Que tiene puesto ese, mira Echándose lo he hecho La torreta, la torreta, la tiro Mira uno ya con Vayne Está aquí atrás Mira para allá subió Vaytip y quedó Y aquí vamos a comenzar a Javier Ok Está por aquí Sí, está aquí Podemos revivir a Javier aquí Si ustedes quieren Entre los tres lo hacemos de una vez Sí, sí, sí No hay coración ni nada Yo tengo dos botiquines El que yo sea uno Porque yo me voy a quedar Aquí Yo aquí le tengo un escudo Por si acabe En la zona está ahí mismo Javier, si tú quieres Te puedes meter dentro de la zona Y buscar tus armas Tiene un botiquín Pero no, vamos para acá En qué circulación No lo vamos a gastar en Vayner Tampoco Vamos a pelear Hay vaina aquí Te doy A-Bot Ah, porque tú no tienes Escudo Tira Tírate La aspiradora Javier no está más Mira, mira No, 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 ya Javier, Javier, Javier Ya está BIM DSA Javier, si quieres te doy esta BIM 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 Eh, vámonos para la otra zona Toma, toma Miren un medallón donde haya Miren un medallón donde haya Quisar Tiene que tener dos, tres medallones Está ahí mismo, está plantado Tiene que buscar el cojazo Ya no lo ve, está ahí mismo Está saltando Ya lo ve, ya lo ve Ya lo ve Está saltando Está en el otro mundo Toma, toma Toma, bomba Está dao el otro El otro está dao El otro está dao Estoy aquí Negrito Buen Ay Dios mío Protéjeme señor Protéjeme señor Con su espíritu Javier no venga Javier no venga Javier no venga Gracias como quiera Uff Una agua Me pasó por la oreja Es la montaña Está apuntando, está apuntando Está apuntando, está apuntando Ya no puedo entrar Está apuntando Ahí va Ahí va ¿Quiere una escala legendaria? Yo con él tengo armas Voy, voy, voy Hay gente arriba muchachona tengan cuidado Toma, Javier, toma Toma, toma Ven, 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 ven ¿De qué es ese punto que está ahí? Toma, toma No tengo balada en nada El de vainas de vainas y arrapacada Voy, 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 voy Ahorita todo el mundo va a venir para acá Bala de cohete Mira, mira lo que pusieron allá arriba Tengo lecho, tengo lecho Vengan tú Hay uno solo allá arriba Los otros te pueden revivir ¿A dónde que está? Allá arriba ¿Dónde está la vaina puesta esa? Estará la... No lo invento, ma, bloc Ya se aplica Ya se aplica No muestra Ahí están los misiles, mire Miren misiles Sí, gracias Ya va a punto Hay ni a punto, me falta Mata cosa ahí No, ma, bloc De aquí, bien Thank you. Thank you. ¿Debajo del tren o arriba? Velo, veelo. No, no, no. Ahí está. Ok. Ahí vienen en vehículo. Velo ahí, velo ahí. Vamos a apuntarle con un minuto. ¿Qué haría da? Este carro está de granado, patro. Se jodió ese. Ay, no lo deje el carro. Mira, cogió otro. Tenemos que ir para el río, para el puente. Vamos, no vamos, no vamos. Hay tirolinas, hay tirolinas. Hay gente loco, ahí están brincando. Hay uno que se tiró, hay uno que se la den guapo. Se le quité el escudo. Pero no salgan así. Tienen que subir uno por uno por la tirolinas. Desplotes el carro que está ahí. Por favor. Buenas. Voy a subir, voy a subir. Hay uno arriba. Aquí no hay nadie. Javier, sube. Javier, sube. Javier, sube. Ven blanco. Su puta madre. Van arriba en la montaña. Están arriba en la montaña. Pero estamos adentro. Estamos adentro, que es lo que importa. Voy para arriba. Ahora en vehículo, que es lo voy a reventar. Hay vehiculito ese. Explotan los blondes, vehiculos por favor. Voy en otro. Y anda relajando los vehiculos. Están buenas en el grito. Esa. Están buenas en el grito. Y vienen las A. No estamos en zona. No estamos en zona. No estamos en zona. Es la llave en mitad. No escucho vaina. Están por ahí. Están por ahí. Están por ahí. Están por ahí. Mirad, aquí arriba. Están blanco. Muerto. Están... Ya no, no. No, de maese. Le grit. Se dan dos, ¿no? Oye, oye, oye. Reviviendo. Oh, por qué va a ir baron. Reviviendo. ¿A dónde? Hay una y otra vez. Aquí es donde yo estoy señor, y hay dos Están en la casa No, 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 aquí yo tengo dos Tirolina, esperate Wow, y hay que tirar ese de aquí Negrito ven, que yo tengo leche negrito Con esto no podemos tirar, y no nos tenemos daño Más para abajo ven Hay uno que está blanco, ese de la zona Bajamos por aquí Buena Buenísima, quedan uno No, 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 Javier salió, Javier salió, son dos El que está en el carro Uy, velo aquí Ahí que estaba Dale, 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 hay que llegarle Cuidado, cuidado, recuerden que ellos están en la vaina esa dentro Es largo la mano Oh, no, 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 no No, 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 no Es que estamos a ver No, 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 Javier Te quiere, te quiere Te quiere, sí O la agarran al fusil La ganada Nada, nada, nada ¿Qué pasó?